Poca afluencia de conductores se reporta en los centros de revisión vehicular para la matriculación de sus carros. Según Carlos Orellana, director de revisión técnica vehicular, en comparación al mes de diciembre del año pasado a la presente fecha, hay 9.000 automotores menos que han pasado el control. Prácticamente vacío encontramos el patio del centro de revisión vehicular norte. Pocos conductores realizando la matriculación de sus carros. En comparación al mes, al corte del mes de noviembre del año pasado, durante este año se ha detectado una baja en la cantidad de vehículos que se han presentado a matricular. Estamos hablando de alrededor de 9.000 vehículos menos, con el mismo periodo de tiempo del año 2018. Esta versión coincide con la de varios choferes quienes aseguran que no realizaron el trámite en el mes que les correspondía. No, ya estoy atrasado, ya estoy pagando una multa. A veces los ecuatorianos siempre dejamos lo último para ciertas cosas. No, ya me había tocado anteriormente, sino que por falta de dinero no había hecho los trámites. Pero ya ahorita, como ya tenía algo de dinero, entonces ya procedí a hacer el trámite correspondiente. Además, se dio a conocer los horarios de atención en los centros de revisión durante el mes de diciembre. El día 24 de diciembre vamos a atender hasta las 4 de la tarde. Está abierto nuestro turnero y la disponibilidad está lista para todos los centros de revisión. El día 28 de diciembre, que sería el último día laborable, vamos a atender hasta la hora normal, que es las 3 de la tarde, que atendemos en los horarios extendidos los días sábados. La atención se realizará con todos nuestros horarios extendidos hasta las 7 de la noche en el centro norte. Gilena, por la Satellera, Manoticias.